¿Qué es la compra de un seguro de vida? ¿Qué es la compra de un seguro de vida? ¿Qué es la compra de un seguro de vida? ¿Qué es la compra de un seguro de vida? Solemos pensar que solo los que tienen familia deben contratarlo, pero en realidad todos tenemos a alguien a quien proteger. ¿Qué es la compra de un seguro de vida? ¿Qué es la compra de un seguro de vida? ¿Qué es la compra de un seguro de vida? ¿Qué es la compra de un seguro de vida? Las aseguradoras tienen variedad de productos. Algunos ofrecen que esta prima sea fija y no cambien el tiempo, por lo que podrás protegerte a ti y a tu familia, ya sea que la tengas ahora o más adelante, por una menor inversión. El nacimiento de un hijo trae consigo una serie de decisiones que antes no habrías considerado. Una de ellas es tener la tranquilidad de que tu familia tendrá el respaldo que necesites si fallecieras. Por ello, existen productos destinados a asegurar la educación de tus hijos y que puedes contratar desde el día que nacen. Ahora, hablemos sobre qué coberturas y condiciones es importante considerar. Así como existen seguros de vida que no tienen fecha de fin de contrato, también puedes encontrar seguros con tiempos definidos de 5, 10, 15 y 20 años. Incluso tienes la opción de que al finalizar el plazo te devolverán lo que pagaste todos estos años con un excedente. Y si esta alternativa de inversión y ahorro te parece interesante, debes saber que la rentabilidad dependerá del tipo de perfil que elijas, que va desde opciones conservadoras hasta las más arriesgadas. Es bueno que revises la rentabilidad que cada asegurador ofrece para estos productos y escojas de acuerdo a tu propia tolerancia al riesgo. No existe una única solución para todos. También, dependiendo del producto, puedes incrementar tu protección y contratar una cobertura de invalidez en caso de que un evento inesperado te impida a seguir trabajando, ya sea por una enfermedad o accidente. Así, explora las opciones disponibles, cotiza en línea donde se pueda y pide asesoría personalizada hasta encontrar el producto que buscas. Espero que esto les haya sido útil. Gracias por escuchar. ¡Chao! ¡Gracias!